Por eso, vale bien tu aclaración, Eduardo, era ayer sábado, en horas de la tarde, comenzaba a organizarse lo que iba a ser el sector de boxes. Allí está el vehículo que la familia Ibañe dispone para que mucha gente de los usuarios del turismo de carretera pueda estar. En este caso, Luisito Hernández era quien transportaba todos sus elementos a la competencia. Estábamos observando cómo se armaban las carpas, los sanitarios colocados en el sector de boxes, una panorámica y la presentación de los autos. El de Tito Besone, impactante, y el detalle con la cámara del Iborio Luna, que ya ponemos en su consideración. Ese es el auto, campeón del Supercar del 95, convertido en turismo de carretera para el 96, con novedades técnicas muy importantes, más allá de la excelente presentación del vehículo. Pero con novedades técnicas, decíamos, de resolución muy rápida y muy interesante que estamos observando. Nicolás Colioca fue el responsable de este vehículo y realmente, ustedes pueden observar, es una constante en los autos que presenta Tito Besone, la prolijidad y todos los detalles cuidados al extremo. Un auto que ya fue aprobado en la última prueba del 95, en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, como para evaluar si verdaderamente se podía transformar en un turismo de carretera o si había que construir un auto nuevo. Llegaron a la conclusión de que se podía transformar precisamente en este auto que estamos viendo y que comenzó el 96, deportivamente, en el día de hoy. Como ustedes observan, la trompa en dos porciones, así se está acomodando, y más vehículos en la fosa, en este caso, el Chevrolet, que es de Tito del Conte, y que prepara y corre Luis Rubén Di Palma. En realidad Di Palma dijo, ahora es mío, aunque se lo debo todo, pero ya no me lo alquila, me lo vendió. Así dijo Luis, ese es el auto de Eduardo Lalo Ramos, con muy pocas publicidades, la de aquella gente que lo ha acompañado desde hace años y que confía una vez más en este 96, y Juan María Traverso, el campeón, que no se perdió detalle de la verificación. Realmente, como nunca, estuvo en la verificación controlando todos los detalles, el pesaje, la medición de compresión, el número uno y el vehículo, que en manos del piloto de Mar del Plata, José Luis Caram, se presentó en Santa Teresita. En la Coupe Chevy, que perteneciera a Roberto Juan Caparello, y que los hermanos Caram, trataron en toda la temporada veraniega, o sea, en el receso, entre la última prueba del 95 y esta que comenzaba el campeonato 96, de ponerla de la mejor manera. Veíamos en la fosa, el auto de Lalo Ramos, ahora el del campeón, Juan María Traverso, Luis Rubén Di Palma, y Rubén Valentini, que cambió la inscripción de Mar del Plata por Córdoba, ya que es cordobés de nacimiento. Exactamente, oriundo de Córdoba, radicado en Mar del Plata, ahora corresponde que la gente de Córdoba vaya a lucir esa parte del vehículo con la inscripción de su ciudad. Veíamos a Lalo Ramos con Carlitos Peirano, quien secunda en la preparación del Johnny de Benedictis, la trompa que en este caso está mostrando el trabajo de distintos pilotos y vehículos, en este caso particular, el de José Luis Caram. Para que todos los amigos, para que la familia Puché pueda observar tranquilamente todo el trabajo de la familia Caram en el día de ayer. Allí estábamos con las imágenes y Fabián Acuña, que logró retener esos colores que lo han individualizado en los últimos años, también para esta temporada 96. Julio Quintana, el hombre de Yacucho, también sometiéndose al pesaje. Julio dijo, tengo que bajar la pancita para estar en línea y también para ayudar al auto. Daniel Ale, el de Otamendi, que no tomó participación en este caso. Osvaldo Abel Cocho López, siguiendo atentamente lo que le dice Gustavo Zomi, el responsable de su equipo en el turismo de carretera, y el Bocha Cientini con la elección de los neumáticos. Allí estamos, una tarea que presentaba muchas incógnitas. Primera oportunidad que en semipermanente se utilizaban las cubiertas para autódromo. Había que ver, por un lado, la performance y por otra parte, la duración de los neumáticos, estos que la gente del turismo de carretera iba a utilizar en los semipermanentes, es decir, los NA de autódromo. Armando Ciancaglini, el hombre de González Chávez, y llega el auto subcampeón, el de Luis Patita Minervino, a la verificación. Allí están acomodando sus auxiliares. El vehículo, el número 2. Ustedes observen la nula participación publicitaria en los laterales de este auto. Indudablemente preocupante, pero qué mejor que un domingo feliz como tuvo Luis para planear su futuro. Era la expectativa de muchos, que llegaban con poco auspicio, tratar de hacer una buena carrera. No es así el tema para José Ciantini, que ha logrado conformar una buena esponsorización para esta temporada. Sonriente, como siempre lo veíamos a Tito Urretavis Calla. Y ahora llega, con nueva decoración, el auto de Carlos Alberto Garrido. Está pasando por la fosa. Es el vehículo que ustedes están viendo ahora, que está en la verificación técnica. Ayer por la tarde, en el circuito semipermanente de Santa Teresita, el mismo escenario, que está sobre la ruta número 11. Allí está el sector de boxes. Allí se concretaba la verificación. Y así está Juan Carlos Marchese, realizando una medición en la suspensión delantera, con algún tema que era consultado con el constructor en esa parte del auto, es decir, a Tulio Crespi. Allí estamos viendo, cuando retiran, el auto de Carlos, luego de haber efectuado esa tarea. Y llegamos ahora a otro vehículo con una excelente presentación. Azul, patricio y blanco, los colores del Otamendino. Luisito Hernández, otro de la zona. De Santa Teresita nos referimos a Pedro Tolodumic, el que era local. Este fin de semana que quería, como ha sucedido en los últimos años, comenzar de la mejor forma este torneo del turismo de carretera. El auto de Roberto Tito Urreta Vizcaya. Seguimos recorriendo ahora el sector de boxes de Santa Teresita, acercándonos con imágenes a los distintos vehículos del turismo de carretera. Estas son las trompas que había preparado Lalo Ramos. Lo veíamos a Juan Carlos Papovich y en el In Crespi, ambos trabajan en el auto de la gente de Ayacucho, que lleva a pista desde la jornada de hoy, Juan Carlos Giacchino. Allí está Luisito Hernández, luciendo ese vehículo que con tanto amor y dedicación, además de la capacidad ya conocida, han realizado en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi. Seguimos mostrándoselo en detalles. Allí está uno de los responsables, Cacho Palmero, trabajando sobre el vehículo. Nueva decoración también para el auto que piloteaba el de Tandil, Vicente Tano Pernilla, que es el que le alquiló hasta que termine en el suyo al vasco Jorge Ollanar. Ahora, siguen los trabajos en los vehículos, llegamos ahora al de San Pedro, al de Fernando Pichi Iglesias, con nuevos colores, con algunas publicidades que lo habían acompañado ya, que lo siguen haciendo también en el 96 y el Boche Ascentini, que recibe el saludo de los amigos cuando se va a recorrer el circuito Emilio Satriano en familia. Y ustedes pueden seguir observando las imágenes que hoy, por la mañana, generaba el equipo Autorama en el sector de boxes. Entonces, detalles del auto de Carlos Garrido, esmeradísima terminación, de los hermanos Bosone y todo el equipo de Carlos, a la hora de poner en pista este auto, este Chevrolet, que representa a la ciudad de Mar del Plata. Un auto en el cual se había trabajado muchísimo desde la última prueba, a pesar del muy buen rendimiento que ya había mostrado en Buenos Aires, querían mejorarlo y saben que se puede, de hecho lo lograron, para tratar de, no solamente llegar a ganar una carrera en este 96, sino a pensar decididamente en que se puede soñar con pelear un campeonato hasta la última prueba. Observábamos el elemento para separar el caño de escape, la respiración interior del vehículo, y ustedes pueden ver el interior del auto de Carlos Garrido. Cuidado todos los detalles, realmente, como lo está mostrando la imagen, la jaula, las butacas, realmente muy buena presentación del auto de Carlos, el interior, todo el instrumental, el Chevrolet que representa a la ciudad de Mar del Plata, y fueron dos de la misma marca, el de Carlos y el de José Luis Caram, quien junto con su hermano Oscar, controlan los trabajos hoy por la mañana en Santa Teresita. Allí están, precisamente con mucho esfuerzo habían logrado poner este auto en pista, sabían que habían llegado bien, simplemente que para José Luis era esta la posibilidad de estar debutando en los circuitos semipermanentes, hay el apoyo de mucha gente que hizo posible que se llegara a este 39 y que sueña con bajar muchos números más para la próxima temporada. Y llegamos ahora a un nuevo auto del turismo de carretera, es el que pertenece a Emilio Satriano. Observamos detalles constructivos de este auto, hecho absolutamente por los hermanos Satriano, en la ciudad de Chivilcoy. Es una pasada en limpio de la experiencia que van acumulando y del último vehículo con el cual Cristian Satriano, el sobrino de Emilio, estará debutando en Balcarce, en la próxima de la categoría. Como bien lo decíamos, un pasaje limpio de toda la experiencia de la familia Satriano de tantos años del turismo de carretera, que ya había mostrado lo bien que iba cuando lo pusieron en prueba en el autódromo de Balcarce y rápidamente, en pocas vueltas, mejoró los registros del auto anterior. Estamos observando los detalles interiores de este auto, el instrumental, realmente esmeradísima también la terminación de los hermanos Satriano. Y fíjense el detalle, la alfombra que puso el equipo de Tito Bessone para tener todo en condiciones. Ese es el auto con el cual Tito comenzaba hoy un torneo 1996 que lo va a tener, según lo que dijo el piloto de Capital, como protagonista a lo largo de toda la temporada. Carlos Garrido llegaba hoy por la mañana para verificar el auto de la Peña Hola Ford, de la ciudad de Olavarría, que en manos del Gurí Martínez estaba hoy en Santa Teresita. Una imagen panorámica de la muy buena cantidad de público que ya tempranito se daba cita, esto es, frente al sector de boxes del circuito semipermanente de Santa Teresita, el circuito Triángulo del Tuyú. ¡Epa! No me mires a mí. No, no te miro. Juan María Traverso y Rubén Valentini, en estos muñecos que hoy se exhibieron en la grilla de partida antes del lanzamiento de la final. Toque simpático y la gente que compartía degustación de por medio de las bondades del jugo de Mendoza. Bueno, y ahora llega el auto. Esos dos señores que estaban en la grilla no entrarían con esa cabeza dentro de ese auto. No, no, no. Pero era un toque risueño que evidentemente ha sido logrado con esas dos caricaturas que transitaban por el sector de la largada. Dije jugo de Mendoza y la gente de los amigos de Viña Ruegana se van a enojar. Ah, claro, porque son de la... Vamos a hacer la aclaración. Sí. Esos precisamente son de la rienda. Ya lo he dicho. Bueno, la gente que está aguardando el inicio de esta final con el campeón y el subcampeón compartiendo la primera fila, la lucha de la temporada 95 que se manifestaba también ahora y Traverso ponía las cosas en su lugar. Cronológicamente entraba la primera chicana, el uno y después el dos. Y realmente muy apurado por Minervino. Patita desde el primer momento le dio lucha. Yo creo que Traverso tal vez no pensó que el rendimiento del auto del subcampeón iba a estar tan a la altura de pelearle y de discutirle la posición de privilegio. Lo cierto es que con el condimento de Fabián Acuña, de Tito Renta Vizcaya y de Emilio Satriano, junto con Traverso y Minervino, entre esos estaba la cosa. Pero se despegaban a medida que transcurría la competencia los dos primeros. Y el que prevalecía de la primera fila se quedaba con la carrera. Estamos viendo distintos protagonistas. El caso ahora de Luisito Hernández, de Walter Alifraco. Allí está llegando el Gurí Martínez. Jaime Montaner que le gana muy bien el frenaje en la parte interna. Bien Montaner, ¿eh? Muy bien. Y Carlos Garrido que ya está en la chicana con la ansiedad lógica de saber que tiene un auto potencialmente ganador. Y lo era precisamente en ese momento de la carrera. El de Mar del Plata era en los relojes el que mandaba en la primera final del año. Lo cierto es que Traverso, Minervino, Satriano y Fabián Acuña con la inclusión de Lalo Ramos por algún momento y también la posibilidad que entregaba por el transitorio trabajo que en los primeros giros estructuraba Carlos Garrido eran los hombres para el triunfo. Problemas en la rueda, trasera derecha del auto de los hermanos Karan pero pudo hacer así toda la final de cualquier manera. Es decir, ustedes vieron, después de haber transitado por una vuelta a la serie igual tuvo acceso a la final José Luis Karan y de esa manera les posibilitó recorrer muchos kilómetros de experiencia en un semipermanente. Largaron todo la final. Todos los que estaban en condiciones largaron la competencia final. Por eso, fíjate, en otros momentos haber recorrido una vuelta te significaba volverte a casa. Por cierto, y en esta circunstancia el turismo de carretera con la imagen del hombre de la cruz, Julio Quintana nos muestra la apretada lucha. Ya entre ellos dos estaba la discusión de la carrera Traverso poniendo todo lo que hay que poner y Minervino no dándole prácticamente respiro. Y allí está Emilio Sotriano, expectante. No tenía para entrar en la lucha, pero tampoco perdía demasiado terreno. Lalo Ramos, que vuelta tras vuelta se identificaba más con el auto y que, fiel a su costumbre, exprimía al máximo el rendimiento del motor que le entrega Johnny de Benedictis. Allí están los tres punteros tomando contacto con la intervaniaria. Lo propio está haciendo Eduardo Lalo Ramos. Allí viene José Luis Karan, el inconveniente que sigue tal cual vuelta tras vuelta y que lo complica. Complicaciones decimos. Y mira lo Traverso. Allí se define la carrera entre Minervino y Traverso. Se pasa en el ingreso de esa chicana Juan María Minervino, que hace lo que corresponde y prácticamente queda definida la competencia. Allí lo estamos viendo a Luisito Minervino, Traverso, que viene descostado, tratando de descontar, pero no le será posible, porque además esa ida afuera le significaba que tuviera inconvenientes de temperatura posteriormente porque quedaba pasto acumulado en la parrilla de su vehículo, en el radiador. Y así se comenzaba a evidenciar un problema de temperatura. El Guri Martínez, el Tano Pernía, Luisito Hernández en entretenida lucha, entretenida para ello y para la gente. Allí se va el de Otamendi. Y Luisito Minervino en la parte posterior del escenario, cuando toman contacto nuevamente hacia la intervaniaria, haciendo la diferencia. Esta, con respecto a Juan María Traverso, que es el escolta, allí está llegando Lalo Ramos. Ya desaparecía de la pista Emilio Satriano, con un problema de motor. El piloto de Chivilcoy se quedaba en cinco cilindros, aparentemente un balancín. Trabajan a 300 vueltas de régimen superior, comparativamente a lo que le hacían en la temporada anterior. Y de esta manera, los pilotos van transitando los metros finales. Le podemos decir entonces que la primera del año se la llevó Luis Minervino para Chacabuco, que quedó segundo otro de Chacabuco. En la parte final, Tito Retavizcaya se quedaba como escolta. Tercero, Juan María Traverso. Cuarto, Lalo Ramos. Buen negocio para Lalo, porque suma buenos puntos y no kilos. Quinto, Fabián Acuña. Sexto, Fernando Iglesias. Séptimo, Fineschi. Octavo, Luisito Hernández. Noveno, Oscar Aventín. Y décimo, El Tano Pernía. Por la gente de la zona, décimo noveno, Armando Ciancaguini. Viejésimo, Julio Quintana. Viejésimo cuarto, José Luis Caran. Puesto 31 para Pedro Dumic. Puesto 32 para María Romero. Y el puesto 36 para Orlando Rodríguez. El Mocha Ciancini tuvo problemas de diferencial. Lo apuntado de Carlos Garrido, cuando se fue afuera en una chicana, agarró un neumático que había desparramado Jaime Montaner. Eso le hizo desprender una manguera de aceite y allí claudicaron las esperanzas del piloto de Mar del Plano. La goma la levantó Montaner, le pegó en el capó a Carlos, le desprendió esa manguera y la bandera cuadro para el triunfo de Luis Patita Minervini. Y esta es la imagen del vehículo ganador, el de Chacabuco, ese auto que terminara con el número 2 en la temporada anterior y que sueña con bajarle solamente uno y lucirlo en la próxima temporada. Es un muy buen negocio Minervino porque ya ganó. Lo que se necesita prioritariamente, tener una carrera ganada, es el primero del año que lo ha logrado. Quiere decir que de acá en más, tiene todas las posibilidades de ir estructurando una jugada de ajedrez. No es tan simple como una jugada de ajedrez porque hay un montón de factores que pueden llegar a complicarlo. Pero decididamente, el primer movimiento, el de Chacabuco lo hizo perfecto. Pausa el Autorama. Volvemos luego para ir viviendo cosas importantes que sucedieron en la ciudad de Mar del Plata en las últimas horas y por supuesto, escuchar a los protagonistas del turismo de carretera. ¡Suscríbete!